¡Oh! Nosotros en la familia tenemos una pequeña manerita que heredamos Que de pronto nos dan una cosa que le hemos denominado los chinguinguis El chinguinguí acude básicamente a un momento de desorden y de locura Y entonces ¿quién sabe qué pasa? Y estallamos como locos Es una de las partes de mi vida que no he logrado controlar y que lamento mucho Que a mi pequeña Laura le toque presenciar Siempre me disculpo y siempre trato de hacer algo Y lo único que me rescata es salir de donde estoy y caminar y caminar y alejarme Pero siempre descubro que lo que más me salva es que regreso Que debo regresar, que debo volver a ella siempre Por eso le compuse esta canción Hoy se cumple un año más desde que acordamos vivir Más que juntos unidos detrás de aquel sueño que ahora nos tiene aquí Por mi parte de decirte amor siempre has dado de paz Soy tan afortunado creciendo a tu lado salvando un lugar No me importa que suene cursi soy un adicto a tu piel Y aunque a veces reclamo me enfado y escapo Mi camino es volver Volver a ti Para besarte más Para enredarme siempre Por donde tú me lleves Y descubrir me han quedado en tu cintura salvo Justo y solo así Volver a ti Eres en verdad Vos refugio, luz, viento, espejo, razón Estribillo en mi canto Virtud, fe, remanso, raíz, estación Por demás lo sé Fuiste tú quien vio la ocasión de creer En un sol compartido Mi único abrigo Por eso quiero volver Volver a ti Para besarte más Para besarte más Para enredarme siempre Por donde tú me lleves Y descubrirme han quedado en tu cintura salvo Justo y solo así Volver a ti Volver a ti Mira que aquí vamos Con tela frío y bruma Nunca lamentamos haber corrido el riesgo Si juntos hemos puesto los pies sobre la luna Volver a ti Volver a ti Para besarte más Para enredarme siempre Por donde tú me lleves Por donde tú me lleves Y descubrirme han quedado en tu cintura salvo Justo y solo así Volver a ti Y descubrirme han quedado en tu cintura salvo 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 Gracias.